A través de Dímelo TV, la nueva plataforma que ha llegado a revolucionar la manera de hacer comunicación en la República Dominicana. De inmediato les invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, Dímelo TV Official. Dímelo TV Official, usted activa la campanita de notificaciones y de inmediato se convierte en uno de nuestros suscriptores favoritos. De igual manera en Facebook, Dímelo TV, también en Instagram, Dímelo TV, y en nuestra cuenta de Twitter, Dímelo TV RD. El Ministerio Público en Santo Domingo Oeste desmanteló hoy un laboratorio clandestino que era utilizado para la fabricación de bebidas alcohólicas del denominado Clerén y Tapa Floja. Durante un operativo ejecutado mediante orden judicial en el residencial Los Rieles de la comunidad Ato Nuevo en el sector de Mano Guayabo, Santo Domingo Oeste. Según un comunicado en el operativo encabezado por el fiscal titular de Santo Domingo Oeste, Eduard López, fueron confiscados decenas de tanques, tinacos, galones, filtros de purificación y diferentes objetos que se presume eran utilizados en la fabricación de esa bebida ilegal. Esas labores forman parte de las acciones que realizan para contrarrestar la fabricación y comercialización de bebidas caseras y adulteradas en todo el país, según las cifras oficiales. Ya ha provocado esto del consumo del Clerén más de 175 muertos, así como también la intoxicación de otras 100 personas. Dice la Fiscalía de Santo Domingo Oeste que esa acción penal que realizan personas desalmadas que incurren en ese tipo de práctica constituye una violación a la Ley General de Salud número 42-01 en perjuicio del Estado Dominicano y otras normativas del país. Dice además el Ministerio Público que trabajan para... Es lamentable, es muy preocupante y vergonzoso lo que está ocurriendo con este tema de la fabricación y comercialización ilegal y comercialización ilegal del denominado Clerén. Eso está dejando muchas personas afectadas. Es algo que está llevando luto a numerosas familias en nuestro país. Y las autoridades tienen que seguir con más vehemencia, con más coherencia, se podría decir, también con mayor rigurosidad la persecución y el combate a estos violadores de la ley. Porque muchas familias han caído, se han destruido, se han destrozado. Como consecuencia de esta fabricación ilegal, de este denominado Clerén y otros tipos de bebidas alcoholes que se venden, se comercializan sin ningún tipo de control en nuestro país. En las propias narices de muchas autoridades. Y hay tantas personas ingenuas, ignorantes, ¿verdad? Que se exponen a eso, a ese peligro y consumen esa bebida como cualquier otra. Entonces, yo pienso que hay que ponerle costo, hay que ponerle freno, hay que ponerle un stop a esa situación que está llevando intranquilidad y mucha preocupación, mucho luto a numerosos hogares de nuestro país. No es posible. Yo pensé que ese Clerén lo traían e ingresaba de contrabando a la República Dominicana. Pero ya, desde hace un tiempo para acá, resulta que aquí hay laboratorios clandestinos, como ese que se acaba de desmantelar en Ato Nuevo, Mano Guayabo, aquí mismo en la capital dominicana. Entonces, eso no es casual que esté ocurriendo. Tiene que haber un nivel de complicidad con ciertas autoridades encargadas de supervisar, de prevenir y de combatir ese tipo de delitos. Que además de violentar la Ley General de Salud 4201, están violentando otras normas, otras legislaciones de nuestro país. Hay que darle duro a eso, hay que seguir con esa persecución tenaz, decidida, fuerte, contra estos individuos, estos desalmados, que se están dedicando a esa práctica de la fabricación del denominado Clerén y otros tipos de bebidas más que las personas la consumen sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de reparo en nuestro país. Hay que ponerle freno a esa situación. Ahora, usted nadie lo obliga a consumir ese tipo de bebidas, que es una porquería, es una asquerosidad, ese tipo de bebidas. Ustedes saben lo perjudicial que es para la salud humana, el consumo de eso, eso es algo que no tiene ni siquiera comparación en la República Dominicana. Entonces, ojo con eso, señores autoridades. ¡Suscríbete al canal!